¿Qué pasa señores? Estamos otra vez aquí en el canal y hoy os vengo a enseñar una de las cosas que, bueno, yo creo que más se ha vendido, ¿no? Este 2023, lo que llevamos en 2023, y es la caja de, bueno, de regimientos de Green Staff World. Os voy a decir mi opinión, os la voy a enseñar, os voy a decir el peso, os voy a decir consejos, tanto de montaje como de quitar alguna cosilla. Entonces, esperaros hasta el final del vídeo, porque yo creo que, bueno, estoy seguro que os va a gustar y os va a servir. Recordad que tenéis el enlace por aquí abajo, luego lo volveré a decir, por si queréis echar un vistazo, ver precios. El precio es una de las cosas mejores de esta caja. Así que, estad atentos y ahora volvemos. Bien, estamos otra vez aquí. Os lo voy a ir enseñando así y luego pues iré variando a esta otra cámara que he puesto ahora como novedad. Esta. Vale, y así lo podéis ver, yo creo que bastante, bueno, mejor. Cositas de esta, pues, caja. Os la voy a abrir y os la voy a enseñar así tal cual. Aquí ya la estáis viendo, ¿verdad? Perfecto. Creo que la podéis ver así mejor. Cositas de esta caja. Montaje. Primero os voy a hablar un poquito del montaje. El montaje pone que era, creo que es de 20 a 30 minutos. Yo me costó más o menos eso, tengo que decirlo. Me costó quizás un poquito más, pero hay que tener en cuenta un par de cositas. Y el peso que me ha salido a mí, todo, 2,60 kilogramos. Kilogramos. ¿Qué significa esto? Voy a poner esta otra ahora. ¿Qué significa esto? Que en la página suya pone que son 2,80. A mí me ha salido menos. No se me ha olvidado ninguna pieza, ni ninguna balda, ni nada, ¿vale? Entonces, tomad como ejemplo 2,80, porque es más, yo qué sé. Pero a mí me ha salido unos 2,60, 2,70, más o menos. ¿Qué deciros? Pone que nos trae las tres bandejas, bueno, aquí dice destacables. Voy a poner esto un poquito mejor así para que me digáis. Las tres bandejas destacables que son estas bandejas que estáis viendo aquí. Esto, pues digamos que son para poder, evidentemente, posar nuestros ejércitos o posar nuestras minis, etc, etc. Nos viene con 4. Nos viene, aquí pone, en su web pone 200 miniaturas, pero eso es, ya sabéis que es muy relativo. Pueden ser 200, pueden ser 3, las que os dé la gana, hasta 200. Pues bueno, pues vale, pues si queréis verlo así, podéis meterlas las que os quepan, ya está. Se puede ajustar de muchas formas. ¿Cómo se puede ajustar? Atentos a esto, yo creo que esto os va a servir bastante. A ver, que me digáis así mejor. Estáis viendo que esto de aquí, esto de aquí en este caso, lo podéis subir y bajar donde queráis. Yo lo he pegado con cola porque lo voy a dejar así. No lo pegáis con cola, tanto este como este interior. A la hora de montar, no lo pegáis con cola por si acaso lo queréis variar. Esto lo que nos varía, evidentemente, es poder meter incluso más bandejas. Oye, que es que quiero que sean más chiquititos porque juego a 10 milímetros. Podéis meter más bandejas. O mira, que es que esta la quiero justo aquí. Se puede. Variando esto. Variando esto y esto de aquí atrás, que es donde apoya la bandeja. Se puede perfectamente. ¿Vale? Es importante que lo sepáis a la hora de montar. Es importante. Recomendación segunda que os doy. Los metal trice, estos que se llaman, donde van, va la maderita. Y aparte nos viene esto que estáis viendo aquí, oscuro, negro, que es la parte metalizada para poder imantar vuestras minis y que queden pegadas aquí y no se muevan. Recomendación. Si no las tenéis imantadas, no le pongáis el imán. ¿Por qué? Porque pesa mucho. Así, tal cual, estas planchas de metal pesan bastante. No sé exactamente lo que pesan, pero pueden pesar, estoy casi seguro, que 300-400 gramos incluso pueden pesar. Entonces, os hace mucho más pesada la caja. Si no lo vais a necesitar, no lo pongáis. Importante. ¿Vale? Igual, si no necesitáis tantas baldas, pues no os llevéis siempre todas las baldas porque pesa más. A mí es que el tema del peso, a la hora de llevar también las minis, pues es muy interesante. Os haré una review también, un poquito más adelante, con todas las cajas que tengo. Las cosas buenas y las cosas malas de cada una. Y, bueno, ya iréis viendo, pues en general, los pros y los contras. No hay ninguna que sea exactamente, pues, buenísima. ¿Ok? Entonces, esos son los consejos que os doy a la hora de montar. O sea, el montaje no ha sido relativamente difícil. La verdad es que trae instrucciones y no es difícil. ¿Vale? Material. Tener cuidado, como siempre os digo, este material no es malo, pero no es que sea la panacea. A la hora de montar, tened cuidado al montarlo. A mí me ha coincidido todo muy bien. La verdad es que me ha coincidido todo muy bien. No he tenido ningún problema. Pero, es verdad que, posiblemente, si tenéis algún problema a la hora de poner algún pin de estos con la maderita, tened cuidado que no se os doble. ¿Vale? Que no se os doble la madera, porque entonces tendréis que cortarla un poquito con un cúter. Y así, pues, os coincidirá perfecto. Eso también. Otra cosita. Me gusta mucho el tema que tiene de las quemalleras. Las quemalleras van perfectas. Tiene dos quemalleras y la tela es muy, muy decente. La tela, os digo yo, que es muy, muy decente. ¿Sistema de llevarlo? Bueno, pues tiene aquí el tema este del asa. Y luego, aparte, nos viene con una hombrera para llevarlo al hombro o como queráis. Bien, está bien. Me gusta que tenga las dos cositas. Si no lo queréis aquí, pues lo podéis quitar. Y llevarlo como os dé la santa gana. Cosas a mejorar. Cosas a mejorar, porque evidentemente ya os digo que no encontré la caja perfecta. Tema de peso está bien. Tema de materiales, bien. La verdad es que no está nada mal. Tema de bolsillos. Yo, personalmente, hubiera puesto un bolsillo aquí detrás y un bolsillo aquí en un lateral o en los dos laterales. ¿Por qué? Porque son muy útiles. Los bolsillos aquí también lo hubiera puesto. Quizá la marca la hubiera puesto un poquito más arriba y un bolsillito aquí. O un bolsillo con la marca. Perfectamente. Porque esto, como estáis viendo, es de Green Staff World. Ya lo habréis visto, ya lo he dicho. Lo habréis visto en el vídeo, en el inicio. Green Staff World. Os dejaré en el enlace abajo, ya lo sabéis. El precio es de 46,80€ ahora mismo. 46,80€ está muy bien. Y las medidas las voy a decir ahora mismo. Las ponen en la web, pero ¿por qué hacerlo nosotros así mejor? Vamos a hacer mejor. Que son 33 centímetros por, imagino que son un cuadrado, por 33 centímetros. Y de ancho, unos 20. ¿Vale? 20 un pelín más. Las baldas. Las baldas es importante que sepáis lo que... No lo que miden, porque al final, coño, pues siempre podéis quitar tanto una balda y otra balda. Y meter aquí un bicho gordo y aquí, pues, minis. ¿No? Eso es así. Entonces, esto es muy relativo. Y además, como las podéis mover, la verdad es que está francamente bien. Tema de cómo deslizan. Deslizan que es una santa locura. Deslizan que es una santa locura. Recomendación también. Bien, ponerles imanes buenos. Porque si no, al final, los imanes estos de la... Estos que estáis viendo aquí, no son malos, pero yo prefiero poner unos imanes de N52 o algo así. Y que sea lo que tiene que ser. Esto sirve mucho, sobre todo, para el tema de llevar ejércitos, pero no es para llevar un ejército muy grande. ¿Por qué? Porque no caben demasiadas miniaturas y bichos. Miniaturas en sí sí que caben, ¿vale? Lo voy a poner para que me veáis un poquito mejor. Miniaturas en sí sí que caben. Lo que no caben, realmente aquí, estáis viéndolo. Mola. El cacharro mola. No caben demasiadas miniaturas con los bichos. Un dragón, por ejemplo, podría caber, pero habría que tener bastante cuidado. ¿Podemos llevarla, por ejemplo, a algún sitio con miniaturas para llevarlas a una exposición? Sí, no lo veo mal. No pesa mucho y personalmente caben bastantes cositas. Veremos otra caja que ya la enseñé, de hecho, de madera, que caben bastantes cositas. Caben bastantes cositas. Y es más pequeña que esta, pero, por ejemplo, Frikitomi nos puede poner ahí el logo y nos puede poner lo que quieran. Entonces, eso también es más personalizable. Esta no se puede personalizar tampoco. Pero 46,80€ está, francamente, bien. Otra de las cosas que también la veo muy interesante es el tema de que podemos sacar esto. Podemos sacar esto, como lo tenemos, porque no viene aquí dentro, hay que meterlo. Y lo podemos guardar, por ejemplo, encima de la mesa. Y es esta cable. Esta cable significa que puedes ir poniendo más cosas encima y no se nos va a caer de ninguna forma. Entonces, eso está también bien. Podemos poner dos cajas juntas si no las estamos usando. Esto también lo podemos dar la vuelta y dejarla tal que así. Bien, está bien. Así que, en este caso, los materiales de la tela están muy bien. El material de la madera es el que tiene Green Staff para todo. Para todo, creo que ellos, sí, es para todo. Que, pues es un material medio. Si lo tratáis bien, os va a tratar él también bien. Tened en cuenta que no es muy grueso, porque si fuese muy grueso pesaría más. Entonces, ojito. Coinciden, esta vez también coinciden bien los agujeros. Sabemos que, quizás, en otros productos no han coincidido tan bien, pero en este caso, en el de los pinteles que tengo también, han ido perfecto. Igual es que ahora ha salido otra hornada y parece ser que la verdad es que están mejorando. Poco más que deciros. Si queréis preguntar algo, hacerlo en los comentarios, chavales. Que yo, pues con toda la información que tenga y demás, lo podemos ir viendo. Precio, calidad-precio, me gusta mucho. La verdad es que por eso se ha agotado, porque 46 euros me parece muy buena. Además, ya tiene las baldas, porque hay otros que tienes que comprar aparte las baldas y demás. Pero sí que la verdad es que echaría de menos, echo de menos, algún bolsillito por aquí. Quizás otra un pelín más grande no estaría mal. Pero, bueno, ya veremos. La verdad es que tampoco juega tanta gente a la Nets o lleva tantas miniaturas. Entonces, por esa parte, pues está bastante bien. Espero que os haya gustado. Habéis visto las medidas, el peso que me ha salido a mí, el peso de la web, tiempo de montaje, los materiales, pues algunas duditas que tenemos a la hora de montarlo también. Y nada, ya os digo, tenéis el enlace por aquí. Un besito y sed buenos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!